La Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonson certificó un grupo de estudiantes en la técnica laboral auxiliar en hogar geriátrico. Esta certificación se logró gracias a un convenio con la Institución Educativa para Médicos Sin Fronteras de la Ciudad de Medellín. Para nosotros es muy gratificante como institución certificar a estos estudiantes ya que la población de los adultos mayores se ha visto muy dejada al olvido y con este estudio de los muchachos ellos han cogido sensibilidad humana y han atendido a estos adultos que lo piden y lo necesitan mucho. Y que sea este el momento para agradecer al Centro de Bienestar del Anciano por haber apoyado a los muchachos y abrirles los espacios como también a la institución por haber gestionado este convenio y a los padres de familia por haberlos apoyado tanto. En la ceremonia realizada en el Auditorio de la Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud fueron certificados 22 estudiantes. Hoy en día no solamente aquí en Antioquia sino en Colombia y en el mundo entero estamos necesitando muchos técnicos auxiliares en hogar geriátrico pues totalmente nos damos cuenta de que no solamente acá sino el mundo entero sobre todo en los 14 países europeos desarrollados la población es totalmente envejeciente y envejecida y por lo tanto muchas personas están necesitando esta clase de profesionales para que en otros países puedan desempeñarse como tal. Estoy feliz, estoy muy contento por esta nueva promoción de técnicos laborales auxiliares en hogar geriátrico. La experiencia como tal a mí me parece que fue muy buena pienso que esta técnica es muy importante, el proceso fue excelente todo pues durante estos dos años ir al centro de bienestar, o sea al asilo estar con los ancianos fue maravilloso yo estoy haciendo unas prácticas durante dos meses y la experiencia es súper buena es estar con ellos y aprender de ellos muchas cosas pues yo como tal estoy muy contenta y mis expectativas es poder seguir estudiando gerontología que va relacionado con esto porque me ha parecido un proceso excelente Es una experiencia muy enriquecedora porque así aprendemos a valorar a nuestros ancianos ya que allí vamos a estar todos nosotros y ayudamos también a comprender cómo ellos se sienten a ayudarlos también en esa etapa que es un poco complicada porque la vemos que lo rechazan entonces nos ayuda a comprender el valor que ellos tienen para nuestra sociedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!